Sé que todos los fanáticos del fútbol andan pendientes de James Rodríguez, su estreno en la Premier League y sus primeros partidos con el Everton y además la camiseta de James Rodríguez. Ya la tenemos, la número 19 de Everton, así que aquí va. El unboxing, cómo se ve, cómo es, cuánto vale y todos los detalles de la nueva camiseta de James Rodríguez. Arranquemos con el unboxing, no hay mucho lujo, es simplemente una bolsa, no hay ninguna caja, no hay nada que lo vuelva en un objeto de colección. Llega desde el Reino Unido hasta Colombia, vean, aquí está desde Manchester, que es desde donde llega la camiseta hasta Bogotá y están los datos del envío. Se demoró una semana exacta y se pidió a través de la página del Everton. Aquí está, vean, por ejemplo, el valor de importación, vale 69,555 pesos, únicamente la importación más lo que vale la camiseta, que son aproximadamente 492,000 pesos. Ahora, vean esto por favor, aquí está la camiseta, ya por fin, vamos a arrancar a abrirla. Y ahí está, veanme esta belleza, camiseta del Everton, ve, la sacamos por donde era James, David James, que es como se decidió llamar. Finalmente no va a ser Rodriguez, sino James, no James. Y aquí está, vean, camiseta del Everton Home Shirt, la titular James, número 19, talla M. Llegó hasta Colombia, CO. Vean, por este lado aquí está, pues vemos como siempre las instrucciones en el paquete de la bolsa. A ver si abramos, abramos esta, que es la última bolsa que hay, con calma. Mentira, es que calma, el 28 cuartos, venga pues. Veanme esta belleza de camiseta, y es la camiseta de James Rodríguez del Everton, azul rey. Ahí está, número 19 de James, que es la camiseta que finalmente eligió, no el 16 que venía usando en el Real Madrid, sino la 19 que fuera que suena el envigado, abajo de los números, el león de esa Premier League. El nombre James no está bordado, es una de las primeras cosas que hay que decir. Es simplemente como un estampado, una sublimación, no soy experto en ese tema textil, pero no es un bordado, es una camiseta súper fresca. Es marca Hummel, aquí están algunos de los detalles, la marquilla por supuesto, 0H2O, que supongo que será el sistema de tecnología que meten dentro de las camisetas, y algunas especificaciones del producto. Por la parte de adelante se puede ver Hummel, que es la marca, está por supuesto el escudo del Everton, y además Kazoo, que es el gran patrocinador, y además el único que aparece dentro de la camiseta contra los equipos de Colombia. Este escudo sí es bordado, está precioso, tiene otra vez la marquilla de 0H2O, que es seguramente alguna tecnología de sudoración, y ahí está, véanla por favor, la belleza de camiseta. Y bueno, y además, aquí está el certificador de originalidad de la camiseta del Everton. Camiseta del Everton, hecho el review, hecho el unboxing por parte de los 40 para los fanáticos de James Rodríguez. Ahí está James19, muchos éxitos en esa Premier League. Para los que están curiosos por cuánto costó la camiseta, vale 125 dólares con 99, es decir, 492 mil 580 pesos, más los 70 mil pesos aproximadamente, de gastos de importación en la entrada de Colombia, para un total de 563 mil pesos aproximadamente en pesos colombianos. Ahora, si les gustaría que hiciéramos un concurso para regalar una camiseta de James Rodríguez, déjenoslo saber ya mismo en los comentarios. Adiós.